La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez obtiene 86 millones de pesos. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. En Chiapas, más de 188 mil productores beneficiados con Procampo. Promueve el gobernador autosuficiencia alimentaria con entrega de apoyos. Quiero decirle que en el premio de Austin, Texas, allá en Estados Unidos, de Fórmula 1, Checo Pérez quedó en séptimo lugar y prácticamente está casi fuera de McLaren. Anuncia su retiro. El gran premio de Brasil es el final de la temporada. Así que sería su última carrera en Fórmula 1 de Checo Pérez con McLaren, buscando prácticamente otro patrocinador, otra empresa automotriz, automovilística, dedicada a la Fórmula 1 para poder continuar con esta actividad que tanto le gusta al originario de Guadalajara. Sebastián Fettel, o en español Sebastián Betel, pues obtuvo su octavo triunfo y es el piloto que en los últimos años ha logrado ocho triunfos en una temporada en la Fórmula 1. Qué gusto saber esos datos más cuando vienen de un mexicano, ¿no? Que está triunfando fuera y logrando grandes. Bueno, está el otro muchacho Gutiérrez, estaban Gutiérrez, quedó en el decimocuarto lugar, fue penalizado en las pruebas un día antes y pues tuvo que partir en el último lugar, pero llegó al lugar 14, eso le ayuda a acumular puntos para la próxima temporada. Y pues mañana, hace rato platicábamos aquí con los compañeros, ¿por qué no puede ser el mismo horario en todo el mundo? Pues mañana la selección mexicana va por el partido de vuelta en el repechaje con Nueva Zelanda, nada más que el partido va a ser a las once y media de la noche a la hora de México. Desde luego, pues para algunos quizá les convenga porque así ya si ganan se van a festejar. El problema va a ser que como viene Puente Largo para mañana martes, bueno prácticamente para el miércoles, pues todo el mundo va a estar desvelado. Algunos se van a querer ganar el martes también, ¿no? Ah, también, no lo dudes. Hay algunos de esos. No lo dudes. Pero bueno, pasemos a otra información, como ya le comentaba en los titulares. La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez obtiene 86 millones de pesos para mejoras. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año fiscal 2014 canaliza una partida aproximada a los 86 millones 916 mil pesos para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez a través del Fondo Metropolitano. Un crecimiento del 4.2% de este fondo con respecto a lo que la Federación destinó este año, que fue de 50 millones de pesos. Por lo tanto, la zona metropolitana dispondrá de 36 millones 816 mil pesos más para ejercerlo el próximo año. Esas provisiones económicas, se refiere al presupuesto de egresos, son para la aplicación de estudios, planes, evaluaciones, programas y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento, los cuales demuestran ser viables y sustentables orientados para el óptimo funcionamiento regional, urbano y económico de los municipios que conforman la zona metropolitana. Los seis municipios cubren un área de 4.709 kilómetros cuadrados en la región económica centro de Chiapas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En tanto que para atender a las 47 zonas metropolitanas del país, dentro del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, la Federación asignó al Fondo Metropolitano una bolsa máxima de 9.943 millones para el ejercicio fiscal 2014, el monto más alto en la historia. Según el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, en su informe anual 2012, detalle entre los proyectos que fueron financiados por el Fondo Metropolitano, se encuentran estudio de movilidad y transporte para la zona metropolitana por 12 millones de pesos, laboratorio de monitoreo ambiental metropolitano por 37 millones de pesos, regeneración del río Sabinal, tramo Cañahueca-Don Salomón González por 20 millones de pesos, adquisición de terreno y estudio del proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales en Berriozábal por 5.5 millones de pesos y la adquisición de terreno y construcción de la terminal de corto recorrido de Berriozábal por 7.20 millones de pesos. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En estos días, tanto el PRD como el PAN van a renovar sus dirigencias nacionales. El Congreso Nacional PRDista está programado ya para el próximo jueves y hasta el domingo en Huastepec, Morelos, y le va a costar nada más y nada menos que 10 millones de pesos el Congreso. El PRD desde el 88 a la fecha ya cumplió la mayoría de edad, tiene 24 años de existencia y va a reformar sus estatutos. ¿Para qué? Para que haya la reelección en la dirigencia de su partido. Y es que ya para decir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que quiere dirigir al PRD, nomás que los candidatos ahora no le permiten ser el dirigente, pues precisamente porque ya fue dirigente de ese partido y no se vale la reelección dentro del PRD. Bueno, van a cambiar los estatutos con el propósito de que pueda aspirar, así que ya serían tres frentes, el de los cardenistas, el de Marcelo Ebrard y el de los chuchos que se han quedado desde hace muchos años con la negociación del partido y con la dirigencia y el control y manejo de esto, de este nivel nacional. Después viene el asunto de los panistas también, pero en el caso de los periodistas, entre las reformas también de sus estatutos, también hablan de permitir a los que tengan cargo de elección popular a la vez tener cargo de dirigencia partidista que anteriormente no existía. Esto con el objeto de no molestar a quienes aspiran también y permitir así que los delegados le den la opción a Cuauhtémoc Cárdenas. Son 1.650 congresistas que van a participar en la reforma estatutaria del PRD nacional a partir del jueves y hasta el domingo para abrir las posibilidades, abrir los candados para que otros aspirantes como Cárdenas busquen la posibilidad de dirigir al PRD nacional. Y esto conmira a las elecciones que van a haber en el 2015 para, en algunos estados de la República, como en el caso de Chiapas, para alcaldes, diputados locales y a nivel nacional para diputados federales. En más información, aquí en Chiapas presentan el libro Umbilical. Fue presentado el libro antológico de Poesía Umbilical, resultado del taller que lleva el mismo nombre de este género literario, que fue coordinado por el maestro Jaime Carlos Ramos Treviño en el Centro Cultural Jaime Sabines, en la capital chiapaneca. Cabe mencionar que el taller está integrado por distinguidos académicos del Instituto de Estudios de Postgrado, quienes mostraron en todo momento un trabajo cultural constante y arduo. En el evento, Marco Antonio Orozco Suart, en representación del director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, mencionó que el proyecto Umbilical es un magnífico libro colectivo de poesía en donde se consuman las felices nupcias entre la academia y la expresión literaria. En este trabajo se ve reflejada la labor que cada uno realizó como parte del taller, así como el proceso creativo y dedicado que conlleva la realización de un libro que ayuda a apreciar al mundo desde una mirada particular. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. En otros temas, finalizó la semana del Mercado Sobre Ruedas. El domingo pasado, finalizó la primera semana operativa del Mercado Sobre Ruedas, que el gobierno capitalino implementó para regularizar los vendedores ambulantes que operaban en el primer cuadro de la ciudad. Durante tres días, alrededor de 120 comerciantes se dedicaron a la venta de diversos artículos como abarrotes, accesorios, comidas y alimentos. Todos los productos fueron exhibidos a los habitantes de las colonias Popular, Chapultepec, La Misión y Aledañas. Por ello, personas dieron una respuesta positiva en la compra durante la primera semana del Tianguis. La comerciante María Luisa García indicó que durante los tres días de ventas obtuvo una ganancia de 1.500 pesos en la venta de ropa, comparado con las ventas del centro de una semana donde únicamente ganaba 500 pesos. La venta de ropa le ayudó a que María Luisa decidiera invertir con nuevos productos para ofrecer con variedad a los colonos de la Popular y siga habiendo interés de las personas para que vuelvan al Tianguis. Cada uno de los comerciantes indicó que el proyecto fue abierto para mejorar su economía y que el Ayuntamiento de Tuscla les brindó un espacio de trabajo para que laboren de manera formal comercializando sus productos en las calles principales de las tres colonias, lo que ha permitido acercar su mercancía de forma ordenada y eficaz a los compradores. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, Manuel Quisira. Vamos a más información, Mirador Los Amorosos, de nuevo en el abandono en Tuscla Gutiérrez. El olor es insoportable y los montones de basura están arrinconados sobre las jardineras y terreno valdío del mirador escénico Los Amorosos, ubicado sobre el libramiento norte al ponente de Tuscla Gutiérrez. Por las noches es un punto de reunión donde personas de diversas colonias se citan para convivir o observar el panorama nocturno de la ciudad, pero muchas veces los ciudadanos hacen mal uso de las instalaciones, al no conservar en buen estado el lugar o en su caso dejar la basura fuera de los depósitos de basura. La obra bicentenario fue inaugurada en noviembre del 2010 y el costo de la construcción fue de un monto superior a los 4 millones de pesos, cuyo fin fue la creación de un espacio para el fomento de lectura y la cultura entre los capitalinos. Durante el primer año de inauguración, sobre la entrada del mirador, una cafetería ofrecía sus servicios al público, por lo que el lugar, además de ser un mirador, era un espacio de alimento regulado. Hoy no es así, pues esa cafetería está cerrada. Además, bajo la plancha del mirador se encuentran tres locales que nunca fueron utilizados. Uno de los tres locales se encuentran abiertos y sobre las paredes y cortinas de metales se observan diversos grafitis como adornos. Además, las personas han utilizado como baño provisional los pasillos y locales. Durante los fines de semana, los amorosos tienen mayor número de visitas, por eso, al día siguiente, sobre el terreno baldío y estacionamiento, se pueden observar gran cantidad de basura generada por los capitalinos una noche antes. En tres años de su construcción, el mirador Los Amorosos presenta problemas de contaminación, tanto de la nula recolección de basura como problemas sanitarios, por lo que autoridades correspondientes deberían de implementar un programa de conservación y rescate para que la ciudadanía siga acudiendo y realicen actividades benéficas. Es de mencionar que no hace mucho tiempo atrás y tras una denuncia de esta misma naturaleza, la ciudadanía encabezó un operativo de limpieza, el cual el ayuntamiento dijo se sumaría y no permitiría que, de nuevo, el mirador sufriera un abandono. Hoy está en abandono. Para Tebo Noticias, el momento de Cuarto Poder, Manuel Quisira. Mira, no queremos ser aves de mal agüero, pero 5 a 1, que te lo remonten, ya sería el ridículo. Aquí la historia nos dice que en 1980 México se estaba preparando para el Mundial España 82 y le ganó Nueva Zelanda 4 goles a 0. Digo, eso ya es historia. 1980, ¿hace qué? 90, 2000, 33, 33 años. Hace 33 años, de la mano del güero Raúl Cárdenas, la selección perdió 4-0 con la selección. Digo, en estos tiempos que vaya a perder ya, mejor que se queden allá, que ya no regresen. Pero bueno, esa es la expectativa. Dice el otro güero, ese fue el güero Cárdenas el que perdió 4-0 con la selección mexicana en los ochentas. El güero Herrera, el piojo, dice que va con la misma alineación del partido pasado y que pues van a salir a tratar de meter el primer gol porque el gol del visitante cuenta con el objeto de ya dejar firme la ida al mundo. Vamos a ver cómo amanece hoy Tuxta Gutiérrez. Amir, buenos días. Carlos César Iber, muy buenos días. ¿Qué tal? Esta mañanita de lunes 18 de noviembre, este es el informe vial. Hace unos momentos que comenzamos un recorrido por las arterias de Tuxtla Gutiérrez. En este momento nos encontramos en las inmediaciones de la carreta y la pochota, donde estamos aquí con unos agentes de la Policía Federal y nos comentan que el tráfico en toda la ciudad pues está muy tranquilo, está muy tranquilo en este fin de semana largo. Nos comentan que mucha gente está saliendo hacia Reaga y hacia San Cristóbal de las Casas, hacia la zona costa y a la zona altos del Estado, Carlos. Estos policías nos comentaron que están realizando operativos en todas las carreteras federales, precisamente por este fin de semana largo, no solo para interaccionar a los malos automovilistas, sino también para ayudar incluso para cuestiones mecánicas, Carlos, que pueden echar la mano ahí, simplemente hay que solicitarlo. Y nos comentan pues que están haciendo este operativo preventivo para este fin de semana que sea muy seguro. Sin embargo, en las carreteras de la capital se ha observado un tráfico minúsculo, muy minúsculo, Carlos, incluso en los cruceros donde estamos acostumbrados a ver y a sufrir embotellamientos, pese a ello, pues hay que manejar con mucha precaución. Pese a esto, Carlos, se han registrado accidentes, hay que abusar de la velocidad, no hay que apretar mucho el acelerador, por este abuso se han registrado varios accidentes en las últimas 24 horas, en el libramiento norte, en el bulevar Belisario Domínguez, en el libramiento sur, principalmente a la altura de la antorcha, y precisamente hablando en este punto, Carlos, pues hace unos momentos en el en el libramiento norte y el bulevar Andrés Sierra Rojas, pues se registró un choque más o menos fuerte entre un colectivo y un vehículo particular en el que resultaron lesionadas dos pasajeras, mismas que fueron auxiliadas por paramédicos de LERUM, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eso tiene aproximadamente 20 minutos, incluso ahorita en este momento, pues los vehículos ahí están, aunque si hay paso, no se está afectando al tráfico vehicular, lo mismo hace unas horas, Carlos, en la madrugada de hoy, pues dos, dos, este, dos personas estaban a bordo de una motocicleta, pues arrollaron y hicieron muy fuerte a un peatón que iba cruzando el libramiento sur, poniente a la altura de la antorcha, y esta persona, este tráfico, pues quedó gravemente lesionado, Carlos, con fractura, con traumatismo cráneo encefálico, perdió mucha sangre y así muy grave fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja hacia el hospital regional de Tuzla Gutiérrez, pero los, los, los motociclistas, pues no, no se salvaron tampoco, también resultaron lesionados, principalmente el conductor, este, este señor que manejaba, manuebraba la motocicleta, pues no llevaba el casco de seguridad, y al caer al pavimento también resultó gravemente lesionado, y lo mismo su, 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 este, el, digamos así, el copilote o la, la persona que iba atrás, de entrada, este sí llevaba el casco de seguridad, y tuvo, eh, resultó, registró con poli y confusiones, pero también fue internado en el hospital general de Tuzla Gutiérrez, ahí está el llamado, Carlos, para la, para las autoridades, incluso las, las policías, la policía de tránsito municipal, pues anunció desde hace una semana que echó a andar el, el operativo Carrusel, precisamente para evitar, para evitar este tipo de accidentes, es la pregunta que estamos realizando, Carlos, donde, 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 no, 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 no sea únicamente una, que sea un operativo realmente preventivo, pues ahí está el llamado para las autoridades. Yo sí los he visto, a mí, ahí por el lado de la central de Abastos, parando cualquier camioncito de esos que vienen de los altos de Chiapas a vender sus frutas y legumbres a la central de Abastos, eh, revisando documentos y todo el rollo para estos, eh, campesinos indígenas que vienen a vender sus productos, pues yo creo que ese no es un tipo de operativo Carrusel, ¿no? Es más, eh, una intención quizá de extorsionar a esta gente que, pues con mucho esfuerzo, hace producir la tierra para vender sus productos, ¿no? Sí, Carlos, esa, se supone que este operativo Carrusel es preventivo, no es represivo o no, no es, este, no reacciona, pues, ante una infracción, sin embargo, pues ahí están las consecuencias, hay, eh, también dentro de este reporte de las últimas 24 horas, pues también en el libramiento norte a la altura de las instalaciones de Proactiva, también un vehículo que era conducido a exceso de velocidad, estamos hablando que esas zonas donde, donde principalmente realiza, se debe realizar este operativo, sin embargo, pues el conductor perdió el control a ir a alta velocidad y se estampó contra un poste, eh, pues ya, ya te imaginarás cómo quedó el, el vehículo y también el, el conductor lesionado, si hubiera que llegar, eh, personal de bomberos, de tus loteores, para liberar, pues, esta persona que quedó atrapada dentro de su vehículo, y, este, bien para él, que no, que no ardió, como normalmente pasa en este tipo de, de, de vehículos, porque sí, de accidentes, perdón, porque sí, fue muy fuerte la, la, la colisión, y este es el, este es el, el exhorto, pues, para las autoridades que realmente cumplan con lo que prometen los programas que prometen, este es un programa preventivo, se llama Carrusel, se supone que en los libramientos no debe uno conducir a más de, de ochenta kilómetros por hora, en el boulevard a entre cuarenta y cincuenta kilómetros por hora, y están muy atentos, pues, a, a ese tipo de accidentes, donde ya es una constante, el libramiento, los libramientos, eh, sur y norte, boulevard Belisario Domínguez, Ángela Vino Corzo, son las constantes, Carlos. Oye, Amir, eh, tenemos información de lo que sucedió el viernes, eh, ahí por el libramiento sur poniente, y la calzada Ciro Farrera, los detenidos que estaban echando su barbacoa, a, a, en el día, y, pues, una llamada anónima, alertó a la policía estatal preventiva, detuvo a cuatro personas, eh, algunos de ellos armados, eh, y con vehículos, con placas foráneas, eh, tenemos información, creo que fueron consignados al Ministerio Público, pero la Procuraduría no sé si ya había información de eso. La Procuraduría no ha emitido ninguna información al respecto, Carlos, esa es la, la, lo tienen, pues, a la expectativa, eh, fueron cuatro sujetos, cuatro vehículos, eh, lujosos, por decirlo así, dos de ellos iban armados, y hasta el momento, eh, las identidades de estas personas, pues, no, no se han revelado, se supone que ya pasaron las, las, eh, setenta y dos horas, pues, hasta el momento no se han, no se ha dicho si se han, si han sido deliberadas, o fueron, 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 pues, fueron consignadas ante un juez, al, o ante un Ministerio Público Federal, debido a que tenían, pues, este, armas, no sé, no, no tenemos más información al respecto, Carlos. Digo, qué raro que no se haya informado nada, porque la policía estatal preventiva, llamado de auxilio, mejor, llamada anónima de alguien de ahí, eh, mientras estaban echando su barbacoa a estos señores, pues, alguien detectó que estaban armados, llamaron a la preventiva, llegó la policía, los detuvo, no, no pusieron ninguna resistencia, pero traían, eh, placas foráneas, los vehículos, y algunos de ellos vehículos semi-nuevos, lo pusieron a la exposición del Ministerio Público, y crearon que la Procuraduría Asturita no haya informado nada al respecto, ¿no? Exactamente, Carlos, en ese operativo participaron elementos de la, de la, de la, incluso de la Procuraduría, la Policía Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, y la Policía Municipal, quienes, este, pues, acercaron el, 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 el restaurante, este conocido restaurante, ubicado, pues, en el libramiento sur, a la altura del bulevar Ciro Parrera, derivado de una denuncia anónima al 076, emergencia 066, y, este, no hubo intercambios de, no, no hubo agresiones físicas, no hubo, este, no hubo balacera, no, no hubo ese tipo de, de, de violencia, sin embargo, este, pues, las, las personas detenidas fueron, fueron conducidas ante la sede central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y hasta el momento, pues, la dependencia no ha, no ha emitido una, una información al respecto, ¿qué ha pasado con estas personas? Bueno, ahí está la información de mi compañero Amir, gracias Amir. Ahí está la información, Carlos, muy bien, buenos días. Buenos días, Amir Hernández, con su información del día de hoy, sí que es raro que la Procuraduría no haya emitido un comunicado sobre esta detención, porque incluso la Secretaría de Ciudad Pública del Estado, pues, prácticamente difundió a través de, de comunicado de prensa, la detención de estas personas, lo raro es que sean personas que andan armadas en Tuxtla Gutiérrez, con vehículos, algunos con placas y otros sin placas, con algunas placas foráneas y uno con placa de Chiapas. Entonces, pues, ahí está esta información que estamos esperando, cuando menos que nos informen qué sucedió, quiénes son, por qué andaban armados en la capital chiapaneca. En otra información también sobre el tema, déjeme decirle que a las 8 de la mañana, ahí por el libramiento norte-oriente, a la altura del semáforo, pues, prácticamente en el semáforo que está ahí por el parque de los niños héroes, chocó un autobús de la Cristóbal Colón contra un coche de reciente modelo. Iber, amables amigos, lo reciente de este choque es que el autobús está parado frente al semáforo de oriente a poniente, en circulación, y el coche estaba atravesado frente a la parte delantera del autobús, cómo sería el accidente, no sé si venía de poniente a oriente sobre la otra vía y a ver que iba a dar vuelta demasiado fuerte, derrapó el coche, no sé qué pasó, pero el chiste es que el camión estaba parado y ahí fue a rechazar el vehículo, quedó muy dañado, bueno, los dos vehículos quedaron muy dañados, afortunadamente no volacionados, ahí estaba el tránsito y los conductores tratando de llegar a un arreglo, aunque yo creo que por la magnitud de los golpes se los van a tener que llevar al colgalón. Sí, desde luego, muchas veces por cuestiones de distracción también se puede dar, probablemente se distrajo, perdió el control y pues por ese tipo de accidentes así ocurren, ¿no? Pero bueno, pasamos a otra información, pues Alternativa Democrática Nacional va con paso firme a la dirigencia del PRD en Chiapas. Rumbo a la renovación de la dirigencia local y nacional del Partido Revolucionario Democrático PRD, la expresión Alternativa Democrática Nacional ADN participará a los próximos 21, 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Oaxetepec, Morelos, en el 14º Congreso Nacional de ese partido. En entrevista con medios de comunicación, César Espinosa Morales, dirigente estatal de esa expresión, indicó que ADN cuenta con más del 50% de los congresistas nacionales, al registrar 27 acreditados ante este órgano directivo del PRD. Explicó que la Alternativa Democrática Nacional lidera el número de consejeros estatales, nacionales y así como congresistas nacionales, derivado de la última elección del pasado mes de marzo, donde esta corriente política de izquierda triplicó una de las unas los sufragos de los PRDistas frente a otras expresiones. Espinosa Morales, quien se perfila como uno de los candidatos más sólidos a la dirigencia estatal del PRD, agregó que Alternativa Democrática Nacional se encuentra cerrando filas para que en la renovación de este partido exista una verdadera opción de izquierda en la que se vean identificadas las bases del PRDismo, lo que se perdió durante los últimos dos sexenios. Con información de Ana Laura Mondragón, para TV Noticias Momento de Cuarto Poder, Manuel Quisira. Esos PRDistas chiapanecos que en el sexenio pasado se quedaron callados, les impusieron gente agarrada de la calle o de otros partidos como dirigentes y nunca dijeron nada, hoy internamente están buscando renovar a su dirigencia estatal, como va a ser la nacional, en el Congreso Nacional PRDista, que se va a llevar a cabo, como ya le decíamos, del jueves al domingo de esta semana, también entra Chiapas en la renovación de la dirigencia estatal. Luis Raquel Calimayor ya cumplió las indicaciones de Juan Sabines, así que ya es tiempo de que deje la dirigencia de ese partido. Déjeme decirle también que en materia cultural, Janina Cegnini es premio García Márquez a la excelencia. Ella es la editora de la unidad de investigación del diario La Nación de Costa Rica. Fue elegida como la ganadora del reconocimiento a la excelencia periodística del premio Gabriel García Márquez de Periodismo por su extraordinaria contribución a la búsqueda de la verdad. En otra información, aumentan asalariados en Chiapas. En un mes, el grupo de los asalariados en Chiapas, es decir, los que reciben un sueldo por parte de un patrón, aumentó en un 4.3%. Esta agrupación laboral pasó de los 864.255 personas registradas en octubre para llegar a los 903.295 asalariados en noviembre, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Un análisis de Julio Camacho Solís, investigador en aspectos laborales, da cuenta de que el número de personas asalariadas en la entidad chiapaneca se incrementó debido a que la oferta laboral de puestos remunerados ofrecidos por las empresas se mantuvo positivamente. Además, durante el periodo octubre-noviembre se redujeron dos segmentos. La tasa de desocupados disminuyó en un 9% y el sector de los trabajadores que no recibían ningún pago en un mes se redujo en un 6.6%. Al respecto, la ENOE demuestra un perfil laboral chiapaneco rediseñado en noviembre de 2013. Detalla que de la población chiapaneca ocupada, 1.945.846 personas, el 46% son asalariados y que alrededor del 12% son ocupados que no reciben ningún sueldo. El resto se divide en empleadores y trabajadores por cuenta propia. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En Chiapas, en lo que va de este año, han conseguido empleo casi 100.000 personas. De estos, uno de cada tres han sido colocadas mediante los programas de vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo. Así lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo al documento Chiapas, Información Laboral, a noviembre de 2013, durante los 11 meses del año, el número de trabajadores en la entidad incrementó 5.4%, es decir que pasó de 1.84 millones a 1.94 millones de personas, quienes ahora conforman la población económicamente activa ocupada. Con la integración de los 99.806 nuevos trabajadores, Chiapas se mantuvo en la segunda posición a nivel nacional con la tasa más baja de desocupación con 2.8%, compartiendo el lugar con el estado de Guerrero y por detrás de Campeche, que ostentó el lugar privilegiado con una tasa de 2.6%. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de este año, revelaron que Chiapas se ubica en el octavo lugar nacional con el mayor número de trabajadores, mientras que ocupó la segunda posición con la mayor tasa de informalidad laboral, es decir que 1.535.272 personas lo hacen de forma irregular. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social asimismo indicó que del total de la población económicamente activa ocupada, el 46% de los trabajadores son asalariados, 36% laboran por cuenta propia, 12.6% no reciben algún tipo de remuneración y el 5% restante son empleadores. De igual forma, la dependencia informó que 30.584 chepanecos se integraron al total de la fuerza laboral a través de los distintos servicios de vinculación, como bolsa de trabajo, portal del empleo, ferias del empleo, programa de apoyo al empleo con presupuesto federal y estatal y también el programa de empleo temporal. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Pero usted, en la región de Los Altos de Chiapas, en la zona fronteriza y en la sierra, pues hay temporadas en que el frío sí pega galán a la ciudadanía, sobre todo en estas épocas de noviembre y el mes de diciembre, pero también en las zonas rurales de otras regiones del estado, pues se acostumbra mucho el anafre bajo de la cama y ese humo que arroja es maligno. Así que el monóxido de carbono es un asesino silencioso para la ciudadanía. El uso de anafres para protegerse del frío es una costumbre común en la población de Los Altos de Chiapas. Sin embargo, en ocasiones esa práctica se convierte en un enemigo, ya que si no se toman las precauciones para ventilar las habitaciones, se termina siendo víctima de muerte por asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Por ello, las dependencias como la Secretaría de Salud y Protección Civil del Estado pusieron en marcha operativos para informar a la población sobre el peligro de utilizar anafres para calentar sus viviendas. De acuerdo con estas dependencias, los síntomas se confunden a menudo con los de la gripe o de una intoxicación alimentaria. También una intoxicación leve tendrá como manifestaciones debilidad, cansancio y tendencia al sueño, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor de pecho, pulso rápido al principio. Una intoxicación grave puede producir temperatura corporal baja, inconsciencia, respiración irregular y superficial. El paciente puede dejar de respirar, tener convulsiones, pulso lento, que puede ser irregular y tensión arterial baja. Ante estos síntomas, es necesario retirar a la persona del lugar contaminado con el gas, hacerle respirar aire fresco, llevarlo al hospital o al centro asistencial más próximo, aunque haya recuperado el conocimiento. Con información de Ana Laura Mondragón, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Hay que extremar precauciones sobre este asunto. En otros datos, piden actualizar los datos en Cedesol para evitar la cancelación de los apoyos. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas, Eduardo Francisco Centeno Núñez, reveló que son 29.971 los adultos mayores que tienen que realizar un canje de su tarjeta de débito y que les permite recibir el apoyo económico del programa federal Pensión para Adultos Mayores. El funcionario federal reveló que esta población se encuentra distribuida en los municipios Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Ococingo, Comitán, Villaflores, Tapachula, Huixla y Tonalá, por lo que exhortó a los adultos mayores que se inscribieron en el año 2012 y que aún no han llevado a cabo el canje de este plástico a que lo hagan lo más pronto posible, con el propósito de seguir obteniendo los beneficios que otorga el programa Chiapas. Centeno Núñez destacó que el trámite es personalizado y solo se podrá realizar en las ventanillas de la sede Sol, en donde el personal atenderá a cada uno de los adultos mayores de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado, donde recordó que el trámite es totalmente gratuito. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas dijo que además del proceso de canje de la tarjeta de pago del programa Pensión para Adultos Mayores, actualmente la dependencia federal continúa recibiendo las solicitudes de las personas mayores de 65 años para inscribirse al programa para este 2013. En este sentido indicó que los adultos mayores que no están dentro del programa tendrán como fecha límite el próximo 18 de noviembre para solicitar su incorporación a dicho programa y mediante el cual se recibe un apoyo bimestral de 1.050 pesos, con lo que la sede Sol avanza en el cumplimiento de la meta fijada desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Con información de Carlos Burguete, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. Bueno, otra información y de carácter también de social, en Chiapas más de 188 mil productores reciben 808 millones de pesos del programa. Con una inversión de más de 808 millones de pesos, durante los tres primeros trimestres de este año se beneficiaron en Chiapas 188 mil 659 productores a través del programa de apoyos directos al campo Pro Campo Productivo, así lo dio a conocer la Zagarpa. En su informe de avances al mes de septiembre del ejercicio 2013, la dependencia informó que el presupuesto de egresos de la federación o presupuesto autorizado del programa para este año ascendió a 14 mil millones de pesos, de los cuales, en un inicio, 920.3 millones serían destinados para el campo chiapaneco. Sin embargo, las reducciones presupuestales totales que tuvo el PEF autorizado para el Pro Campo Productivo al pasado mes de septiembre de 2013 ascendieron a 1.442.2 millones de pesos, dando como resultado un recurso modificado para Chiapas de 823.2 millones de pesos, significando una reducción de 97.1 millones, es decir, el 10.6%. De acuerdo al avance anual de la operación del Pro Campo Productivo, el informe reveló que en la entidad se han beneficiado a un total de 188 mil 659 productores con un monto de 808 millones de pesos, con los cuales se han atendido, de enero a septiembre, 703 mil 600 hectáreas. Esto significa que se han ayudado al 81.4% de los productores contemplados, se ha ejercido el 98.1% de los recursos y se han atendido el 99.3% de la superficie programada. Todo esto con relación a las modificaciones presupuestales. Para TVO, Noticia en Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Y en más de beneficio para la ciudadanía, el gobernador Manuel Velasco Cuello promueve la entrega de productos y de apoyos para fomentar la alimentación en Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó mil paquetes de aves de traspatio a igual número de mujeres del municipio de Ocozocoautla. Lo anterior como parte del programa de impulso a la avicultura, que además de atender la necesidad alimentaria de las familias rurales en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, busca elevar su bienestar económico y social. Cabe señalar que el Plan Estatal de Desarrollo detecta como las principales causas de la desnutrición en Chiapas, no sólo la falta de acceso a los alimentos, sino el consumo inadecuado e ineficiente de estos, así como la ineficiencia en la producción local. Los niveles de pobreza y marginación en las que se encuentra el Estado de Chiapas son el resultado de problemas estructurales que, para solucionarlos, se requiere del esfuerzo conjunto y decidido del gobierno y sociedad. Solo unidos será posible generar las soluciones necesarias para los grandes problemas que aquejan a nuestro Estado. Ahora los invitamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hola, ¿qué tal? Este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y las condiciones meteorológicas son las siguientes. De manera general, tendremos condiciones de estabilidad en gran parte del territorio nacional, a excepción a que es hacia la tarde-noche de este día. Se espera el nuevo ingreso de un sistema frontal, este número 13 de la temporada y estaría ocasionando tiempo significativo para el martes por la mañana. Para el día de hoy, algunas lluvias locales sobre la parte sur de Veracruz, la parte sur de Tabasco, para la parte norte de Chiapas, también la parte norte de Oaxaca, debido a la entrada de humedad todavía proveniente del Océano Pacífico. Algunas lluvias locales también para la parte norte-noreste y esto principalmente en San Luis Potosí, la parte sur de Nuevo León y la parte sur del estado de Tamaulipas. Vamos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones. Para el Pacífico Norte, de manera general, tendremos una recuperación óptima de la temperatura máxima. La mínima en zona de sierra va a estar oscilando entre 6 y 19 grados Celsius, la máxima entre 30 y 33 grados Celsius para la porción de costa, como es la península de Baja California, la máxima entre 24 y 29 grados Celsius y la mínima entre 14 y 16 grados Celsius. Para el Pacífico Centro, las condiciones son las siguientes. De manera general, también una recuperación óptima y ascenso en la temperatura máxima. En cuanto a la temperatura mínima, las mínimas va a estar oscilando entre 13 y 14 grados Celsius para la zona montañosa y para la porción costera del Pacífico Central Mexicano, entre 22 y 26 grados Celsius. Para el Pacífico Sur, las condiciones son las siguientes. Puerto Escondido, Oaxaca se mantiene con precipitaciones importantes, esto debido al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, como lo vimos en la carta principal. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, también con condiciones de lluvias ligeras apuntualmente moderadas, 19 de mínima, 32 de máxima y, de manera general, condiciones de cielo medio nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde-noche en el Pacífico Sur Mexicano. Para la península de Yucatán, condiciones de cielo medio nublado, no hay lluvia en esa región, la temperatura máxima podría alcanzar inclusive los 31 grados Celsius de manera general, la mínima oscilando entre 22 y 23 grados Celsius, incremento de nubosidad hacia la tarde-noche, pero no se espera lluvia para la península de Yucatán. Para entidades del Golfo de México, las condiciones serán las siguientes. Incremento de nubosidad hacia la tarde-noche, de manera general, a lo largo del litoral del Golfo de México. La temperatura mínima estará oscilando entre 23 y 24 grados Celsius para la porción de costa, entre 17 y 18 grados Celsius para la porción de montaña y la máxima en costa entre 28 y 31 grados Celsius y en regiones de montaña entre 22 y 23 grados Celsius. Para la Mesa del Norte, las condiciones son las siguientes. De manera general, un ascenso significativo en la temperatura máxima, condiciones de cielo medio nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde-noche y no se espera lluvia importante para esa región. La Mesa del Centro se mantiene con condiciones similares, también ascenso en la temperatura máxima en el transcurso del día y la mínima oscilando entre 14 y 15 grados Celsius para las porciones de valle y para las porciones de montaña entre 9 y 14 grados Celsius. Alguna lluvia en los alrededores del Valle de México, lluvias ligeras a puntualmente moderadas. Para el Distrito Federal, las condiciones serán las siguientes. La temperatura máxima podría alcanzar los 25 grados Celsius, la mínima oscilando entre 11 y 12 grados Celsius. Y en el periodo de pronóstico, el día martes, la máxima oscilando entre 24 y 23 grados Celsius y la mínima entre 12 y 11 grados Celsius. Condiciones sin lluvia para el Distrito Federal, posteriormente el día miércoles alguna lluvia ligera, puntualmente moderada hacia la tarde-noche y esto en relación a la cercanía que podría tener el sistema frontal número 13 de esta temporada. Hasta aquí el reporte del tiempo, por ustedes requieren de mayor información, nos invitamos a que visiten nuestra página web o nos sigan a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias. Las tierras potosinas, ingeniero, qué envidia. Como para echarse un mezcalito potosino, por ejemplo. Y hablando de la zona norte, anunciaron la asociada operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Vino Corzo, el próximo 4 de diciembre se inaugura un vuelo por la empresa Volaris de Tuxtla Gutiérrez a Tijuana. Es el segundo vuelo más largo, después el de Tijuana a Cancún, que se inaugura a nivel nacional. Va a salir a las 7 de la mañana de aquí de Tuxtla Gutiérrez, 7 de la mañana de 7.30 de Tuxtla Gutiérrez para llegar a las 9 y media a Tijuana y va a ser los martes y los sábados. Así que los que tengan oportunidad de viajar a esa zona, pues es importante independientemente también de que va a generar intercambio comercial, cultural, turismo y economía para el estado de Chiapas. Es una buena noticia. Lástima que ni con Javier, ni con el ingeniero Armando, ni con Paco vamos a poder aportar los tacos, porque ni los Pumas, ni las Chivas, ni el Monterrey pasaron a la liguilla. Que después del partido de mañana de México, que es a las 11 y media de la noche, contra Nueva Zelanda, ya se reanuda la liguilla aquí en México el sábado 23 de noviembre, o sea prácticamente ya este sábado. Más bien empieza la liguilla, ¿no? Porque ni siquiera se lleva a cabo ningún partido porque se pospuso una semana. Así que a las 5 de la tarde del sábado va a jugar el Toluca contra el Cruz Azul. El mismo sábado a las 7 de la noche Morelia recibe a León. El domingo 24 los Tigres reciben al América. Y también el mismo domingo 24 a las 8 de la noche el Querétaro le hace los honores al Santos. Esos son los partidos de ida. Los partidos de vuelta serían el sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde el Cruz Azul recibe al Toluca. El mismo sábado a las 8 con 6 minutos el León recibe al Morelia. El América el domingo a las 5 de la tarde recibe al Toluca y el Santos a las 20 horas al Querétaro. Así que en esa primera etapa veremos quiénes quedan, quiénes serán los 8 que quedan para la siguiente etapa. El América tiene gran ventaja sobre los demás porque siempre va a jugar en esta primera etapa, digamos, de la liguilla de local. El segundo partido, el primero sería el visitante y el segundo de local. A ver qué tal le va a Mis Águilas. Pues todos andan buenos. El León está haciendo muy buena temporada. El Toluca hace lo propio también. El que prácticamente está dando sorpresas es el Querétaro. El que era el jagual de Chiapas antes. Ahora, con gran parte de la plantilla que tenía acá, pues ya está en la liguilla. Y los nuestros, los jaguales verdes, pues quedaron a orillas después de haber perdido con el peor equipo que es el Atlante. Pero bueno, así es el fútbol, así es este deporte tan bonito que antes era nada más para los hombres. Ahora la juegan ya las mujeres y hay muchas mujeres aficionadas al fútbol soccer. Vamos a la portada y contraportada de hoy, lunes 18 de noviembre de 2013, del periódico Cuarto Poder y como ya decíamos, la Secretaría de Salud alerta, ante muerte silenciosa, eso de utilizar los anáfeles prácticamente abajo de la cama o para cocinar, pues ha sido prácticamente que ha llevado a la muerte muchas personas por intoxicaciones. Y el Procampo suman 188 mil los beneficiados. A septiembre de este año se ha ejercido el 98.1% de los recursos asignados y atendidos el 99.3% de las hectáreas programadas. Este programa del Procampo, del gobierno federal, es un apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios, sobre todo el maíz a nivel nacional. Sin embargo, en alguna época se entregó anticipadamente como un apoyo del gobierno del Estado, una gestión a instituciones bancarias con el objeto de que sirviera para la siembra y cultivo de los productos en el Estado de Chiapas. Así que, pues se está entregando en tiempo y forma que es para la comercialización precisamente que se hace en estos meses de noviembre y diciembre. La Secretaría de Ciudad de Crédito Público dice que el recurso federal aval de deudas estatales. Entidades y municipios adeudan 452 mil millones de pesos. Para pagos solo pusieron 66 mil 630 millones de pesos. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez destinan 86 millones de pesos a zona metropolitana. Ojalá que sirva para mejorar la imagen de Tuxtla Gutiérrez y sobre todo las calles y avenidas de barrios y colonias. El gobernador, Manuel Velasco Cuello, entrega proyectos de avicultura a mil mujeres. El gobernador estuvo en Ococotla para fortalecer el desarrollo de la economía de las familias de escasos recursos económicos. Y en la contraportada se llevó a cabo el Enduro. Cierran con broche de oro. Concluye el campeonato en la pista Santa María con pilotos de tres estados. Esto en motociclismo. La capital del Estado, cinco atropellados por un conductor. Allá en Illinois se destruye tornados de escenas de casas en los Estados Unidos. En Rusia mueren 52 personas en un avionazo. Dice uno de los sobrevivientes, una periodista que iba en el vuelo pero que bajó en una ciudad antes que al aterrizar ya tenía problemas. Y mire usted, finalmente mueren 52 personas en el avionazo. En Tuxtla, Villaflores muere prensado, dice su hija, herida. Dos autos colisionaron de frente entre las palmas y Guadalupe Victoria. En ese tramo carretero y en la sección de opinión hoy están su servidor, Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Alejandro Moguel Serrano y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Esta es la portada y contraportada de hoy lunes 18 de noviembre del periódico Cuarto Poder. Los invitamos a que adquiera la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora y por tan solo 7 pesos. También puede checar toda esta y más detalles de toda la información a través de nuestra página de internet www.cuartopoder.mx donde además de todos los detalles de las diferentes secciones también está la opinión de los columnistas. A través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx. También estamos a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos. Le recuerdo que alrededor de las 2 de la tarde está lista la repetición por si se perdió esta emisión en vivo. Con eso llegamos al final de la información, Carlos. Muchas gracias. A ti, Iber, gracias. Sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente inicio de semana. Esto es Noticias el momento.